Bienvenido, ya tenemos con nosotros las noticias semanales de Bungie. ¿Quieres saber más? Pues estate atento. Bueno, la noticia principal es que la Aurora viene ya la semana que viene. Del 17 de diciembre al 14 de enero tendremos entre nosotros una vez más a Eva Levante celebrando la Aurora. Esto es la Navidad de Destiny. Si jugasteis el año pasado, vuelve la mecánica del hornillo para crear dulces para los NPC. Dicen que han mejorado el proceso y ha añadido nuevas recetas. Bueno, normal, al fin y al cabo Eris Morn estará entre nosotros. ¿Y no hay nada nuevo? Pues sí, esta vez Eva Levante nos traerá un subfusil. Oh, y para aquellos que no estuvisteis el año pasado durante las Navidades, Avalancha volverá a estar disponible. Avalancha es la tercera ametralladora que metieron en el juego y solo estuvo disponible durante las Navidades del año pasado. Además de todo esto meterán nuevos cosméticos que la verdad es que tienen una pinta increíble. Ese espectro de bola de nieve será mío. Te lo prometo, hijo de la gran. ¡Mira ese colibrí! Es un oso. Muchos estaréis pensando, bah, monedas de plata. ¿Para qué? No me voy a preocupar ni en mirar los cosméticos. Pues según Bungie, lo único que va a costar monedas de plata es este rematador que os dejo de fondo. Antes de pasar a comentar los errores conocidos de esta semana, os voy a mencionar algo que quizá muy pocos os hayáis dado cuenta. Si durante la temporada anterior no os dio tiempo a reclamar alguna recompensa de las que teníais desbloqueadas, ahora lo podréis hacer. Y no estoy diciendo que podáis seguir subiendo de nivel en el pase de temporada de la temporada anterior. Eso es imposible. Lo que estoy diciendo es que si llegasteis a nivel 30 con un personaje, pero no reclamasteis las recompensas de todos esos niveles con los otros personajes, ahora lo podréis hacer. No obstante, aunque suena muy emocionante, yo lo he intentado tanto en la aplicación como en la página web y está fallando. Por desgracia no está en la lista de los errores conocidos de esta semana, pero bueno, yo he añadido ese personalmente. Bueno, y ahora sí que sí, los errores conocidos de esta semana. Los usuarios de PC están sufriendo que al cerrar el cliente y volverlo a abrir, están perdiendo algunos de sus ajustes. Por ejemplo, el anti-aliasing, el límite de FPS, la resolución... Están intentando solucionarlo lo antes posible. Otro de los fallos es que los tallos de resonancia no están proporcionando frecuencias de anulación cuando los consumimos. No se puede acceder a algunas de las actividades de los renegados, ya que al intentar hacerlo, conseguimos errores Honeydew. Los modificadores de Dynamo se han desactivado temporalmente, ya que al utilizarlos conseguimos la Super de forma instantánea. Y si queríais, el paquete del Titán de Quebrasoles se ha eliminado de Eververso, ya que estaba dando algunos errores al intentar comprarlo. Y si habéis visto mis vídeos recientemente, os habréis dado cuenta que comentaba que en Osiris no podía escoger más de una aventura a la vez. Bueno, pues esto resulta que es un error. Al hablar con Osiris, tendremos que dejar de hablar con él y volver a hablar con él para que nos dé el resto de aventuras. Otro error relacionado con Osiris es que si empezamos la actividad del reloj solar antes de que vengan nuestros compañeros, esos compañeros nunca se unirán a nosotros y no se podrá seguir haciendo la actividad. Si os pasa esto, Bungie recomienda salirse de la actividad... Bueno, bastante evidente, ¿no? ...o reiniciar la aplicación. Otro de los errores, aunque de este ya nos avisaron antes de que llegase la temporada del Alba, es que en el sello nuevo, Salvador, nos indica que tenemos que hacer 28 triunfos y en realidad son solo 15. Y hablando de triunfos, los triunfos de temporada 9, desafíos, rituales y compromiso, no están obteniendo el progreso de forma adecuada. Y esto es todo. ¿Qué os parecen los cosméticos de la Aurora? ¿Y el nuevo subfusil? Hacedmelo saber abajo. Ahora toca esperar a la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis un buen fin de semana y hasta otra.